Hay muchos caminos, la vida me los enseñó, tuve que equivocarme, pero al final encontré el camino que tenía que marcarme. La vida me enseñó que es más fácil ser una mierda que una estrella, a ver si tengo suerte y centro la cabeza. Mostrarle a esos niños con una sola letra, la coca no es la leche que mama es de las cerdas. La vida me enseñó que es más fácil ser una mierda que una estrella, a ver si tengo suerte y centro la cabeza. Mostrarle a esos niños con una sola letra, la coca no es la leche que mama es de las cerdas. Salimos con un agujero para meternos en otro cuando éramos críos, jugando como moco en la guardería, el colegio, el primer amor, la moto, los canudos, los colegas, las primeras borracheras. ¿Te acuerdas de qué bonito era con tus quince primaveras? Levantarte de mañana y empezaba tu ceguera. Litros, partidos, las drogas, los gritos, recuerdas la marca de tu primer cigarrito. Si te pillaba tu viejo era de algún amigo, ir al instituto resultaba. Mola va a ser el Pellas, crees el puto mito, mola vir a la disco a repartir besitos. Levantad esas faldas y bajad esas bragas, perder la virginidad con la chica más guarra. Sábados en el parque pensando qué hacer, esta noche y qué beber. Y si no daba el dinero Coca-Cola con vino, toda la semana guardando los veinte durillos. En el fin de no podían faltar los canudillos, aún lo recuerdo, solo era un niño, solo era un niño. Y ya me enseñó que es más fácil ser una mierda que una estrella, a ver si tengo suerte y centro la cabeza. Mostrarle a esos niños con una sola letra, la coca no es la leche que mamas de las pesas. Y mi amor, lágrimas por una tía, tus padres estudian, estás en la guardería. A quien de la velaba todo era perfecto, la calle está en los hades que le jodan al resto. Lo que fueron victorias se convirtieron en defectos, buscando el primer burro no había ninguno bueno. Ya tenías voto, tu novia y un sueldo, llegaste a hacer algo de amistad con tu suegro, pero si conocías a otra le ponían los puernos. Eras un caballero y se lo hacías a pelo, ponerse el preservativo era un poco molesto. Nueve meses después tu padre ya era abuelo, hay que cambiar de mentalidad, tener pies en el suelo. No merece la pena tirarte como un perro, así que recogiste tus cosas y te fuiste, marchaste y nunca más volviste. Quisiste ser un hombre y poseerlo todo, pero al sentirte solo, todo se te amontonó. El frigo está vacío, está llorando el crío, no queda ni una loncha y no de jamón york. Y te perdió la boca, las putas y la coca, si te recuerdan dices, aquello no era yo. Aspiraste el veneno, creíste que era bueno, ahora la desgracia tirada en un colchón. La vida me enseñó que es más fácil ser una mierda que una estrella, ver si tengo suerte y centro la cabeza. Mostrarle a esos niños con una sola letra, la coca no es la leche que mamas de las tetas. La vida me enseñó que es más fácil ser una mierda que una estrella, ver si tengo suerte y centro la cabeza. Mostrarle a esos niños con una sola letra, la coca no es la leche que mamas de las tetas. Gracias. 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 Gracias.